¡Se entiende la fiesta! ¡Sorpresa! ¡Hola, amiguis! Me llamo Hanna. ¿Cómo estáis? ¿Queréis saber quién soy? Pues yo soy organizadora de fiestas con ideas tope divertidas y súper creativas. Me encanta crear fiestas, idearlas, decorarlas y organizarlas para que todo el mundo pueda sentirse súper especial. Así que he decidido compartir con todos vosotros mis súper ideas. Aquí, en mi súper laboratorio de fiestas, donde preparar las mejores fiestas temáticas. Hay de todo para crear fiestas. Venid, venid por aquí. Un montón de globos, serpentinas, banderolas, glitter y mucho confeti. ¡Os va a encantar! Ah, pero eso no es todo. Aún tengo otra súper sorpresa. Bueno, más bien una babi sorpresa. Para realizar estas fiestas tan divertidas, voy a contar con unos ayudantes muy especiales. Los Babyloons, las Babi Girls y los Lil Pops. Les encantan las fiestas y son súper creativos. Como yo, somos el Party Team. ¡Pero si me han traído una sorpresa! A ver, a ver, ¿qué será? ¡Oh, me encanta! ¡Qué globitos tan monos! ¡Qué cute! Como ya sabéis, los globos son lo que le dan el toque súper especial a una fiesta. ¡Y está! Vamos a organizar nuestra primera fiesta. Porque vamos a inaugurar este canal con una fiesta súper top y mega guay. Pero, ¿de qué temática? ¿Y si montamos una fiesta de pijama? ¡Ay, no! ¡Que me duermo! ¿O una de globos de agua? Pues mejor no. No quiero acabar mojada. ¿Y una de hielo? ¡Qué frío, ¿no? Ya sé quién me puede ayudar. Greta, Maya, Demi. ¿Alguna idea? ¡Maya, Maya! ¡Muy bien! ¡Cómo mola el confeti! ¡Qué gran idea! Vamos a hacer una fiesta de confeti. El confeti es una explosión de colores y alegría. El ingrediente perfecto para nuestra primera fiesta. Vamos a poner globos con confeti y además añadiremos banderolas. ¿Qué necesitamos? Globos de colores. Globos grandes y transparentes. Cartulinas de diferentes colores. Cuerda para atar los globos y las guirnaldas. Glitter. Y confeti de muchos colores. Si no sabéis dónde encontrarlo, es fácil. Basta con cortar papel de seda en forma de tiras o en forma circular. ¡Manos a la obra! Venga, Babiluns, a hinchar globos. ¡Vamos! 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 ¿Cómo metemos confeti dentro de un globo sin derramárnoslo por encima? Pues ahí va el babi truquito, amiguis. Con un embudo, podemos rellenar el globo con dos cucharadas de confeti alargado, una cucharada de confeti redondo, además podemos añadir una pizca de purpurina. Lo mezclamos todo, empujamos, frotamos para que se pegue el confeti y ¡tachán! Ahora, hacemos las banderolas, para ello dibujamos y recortamos varios triángulos en cartulinas de colores y los atamos con cuerda. Música ¡Uy, la babi fiesta es de lo más cute! ¡Greta! ¡Hincha la cámara! ¡Porque esto se merece una foto! Vamos a llamar al resto de nuestros babyloons invitados Pero, claro, hay que ponerse el look piestero Pero Greta, qué coqueta eres Y ese bolso es el complemento perfecto ¡Me encanta! Espera, espera ¡Babyloons! Bueno, ¿qué os parece? Me muero por ver vuestras fiestas confeti Podéis compartirlas con este hashtag Nos vemos en la próxima fiesta temática ¡No os la perdáis! ¡Un babi abrazo, amiguis!